Entonces, esto pues nos cambia mucho el concepto de cómo enseñar y cómo aprender, entonces ya no estamos hablando de que yo soy, no sé, más artístico porque tengo más desarrollado el hemisferio derecho y por eso tengo que estudiar esto, o por eso mis estudiantes tengo que hacerles este tipo de ejercicio. No, ya cambia el concepto. ¿Eso qué quiere decir? En resumidas cuentas dice que para aprender cualquier cosa, lo primero que tenemos que identificar es un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Y tiene que ser muy específico. Y cuando ya tengo claro cuál es mi objetivo, ahí sí voy a hacer ejercicios para alcanzar ese objetivo específico. Eso quiere decir que todos nosotros podemos aprender cualquier cosa que nos propongamos, cualquiera, ¿sí? Cualquiera. Obviamente los ejercicios tienen que estar combinados con disciplina, con paciencia, con perseverancia, constancia y todo eso para poder lograrlo. Todos podemos hacerlo porque hacer eso específico hace que muchas partes de ese conectoma se activen y toda la atención pues va a estar centrada allí. Y otra cosa que tenemos que hacer es mirar cómo vamos a medir si realmente estamos aprendiendo ese objetivo específico. Necesitamos una manera de medirlo. Eso ya le toca a los educadores mirar cuál es la herramienta, la mejor herramienta para medir ese objetivo específico. Y nosotros también, nosotros como aprendices autónomo también necesitamos de alguna manera medirnos y ya cada uno encontrará su forma de medir si ha logrado aprender eso tan específico.